Hoy es un día muy especial para todas las madres y en Bolivia recordamos con amor a la madre más amada. En este día queremos nosotras recordar y homenajear a nuestras queridas mamás. Sintoniza con todas las familias que aún la tienen en casa, que Dios los bendiga, las bendiga a todas y que nuestra madre, la Madre María, en que Jesús nos ha encomendado, las proteja y les cuide de todo mal. Que la Divina Providencia esté para bendecirlas, ampararlas y protegerlas de todo peligro, de todo mal y Dios les conceda todo lo que sea necesario para su crecimiento como madres, mujeres e hijas. Bendiciones para todas. Cantaremos con cariño para ellas. Dedicado para todas las madres Esas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy dulce era el día de tus santos, te las cantamos aquí Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se le dio Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no se ha dado Levantate de mañana, mira que ya amaneció Aplausos